¿Otra botella o qué? Otra botella, vamos a pedir otra, vamos a pedir... Pues qué verga, ¿no? Algo tranqui, viejo. ¿Quién pegó el grito ese? Y ese anda bien crudo, ese Xolo. Vámonos, viejo. Con la magnífica de Chihuahua, viejo. ¡Sale, papáres! Desde Diego Loco, Marisco Chihuahua, papayete. ¡En la magnífica! ¡Casi nada, mis compañeros! ¡Arriba, Chihuahua! ¡No nada, viejo! ¡Megas Pim! JT Records y el viejo Loco. ¡Ahora, mis compas! ¡Avientese un pinche grito chihuahua ese, cabrones! ¡Ahora, mis compas les dos! ¡Le traje a la magnífica, viejo! ¡Muchachos! ¡Avientese un pinche grito, cochos! ¡Casi nada, viejo! Desde el viejo localidad de Chihuahua, Chihuahua, viejo. ¡Eso dice! Y nos vamos hasta Salix y de Yuta, viejo. ¡Vámonos! ¡Hasta allá el charco, compadre! ¡Vámonos! ¡Échale, compadre! Y mi gusto es... ¿Y quién me lo quitará? Solamente... ¡Yo del viejo! ¡Me lo quita! ¡El amante chaparrita! ¡Toma en eso! ¡Toma en eso! ¡Y al cabo mi gusto es! Pero chiquitita, yo te de seguir amando mi gusto es... Pero chaparrita, yo te de seguir los pasos ya donde estés... Y aunque me dejes de balanzo... ¡Toma en eso! ¡Toma en eso! Y que al cabo mi gusto es... ¡Toma en eso! 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 ¡Y al cabo mi gusto es... ¡Toma en eso! 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 ¡Toma en eso!